Hoy vamos a preparar una deliciosa carne guisada con chile guajillo y chile de árbol. Deliciosa. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y vamos a necesitar 3 tomates, 2 dientes de ajo, una cebolla chica cortada en cuadros o media cebolla grande. Como quiera esto se va a licuar. Unos 4 chiles guajillos, a los cuales ya les quité la semilla y los limpie muy bien. Y si quieres que pique un poquito le puedes poner chile de árbol, es opcional. 2, 3, yo le voy a poner 5, pero si sale bien picocito con 5. Vamos a poner agua a hervir y vamos a agregar primero los 3 tomates. Lo dejamos ahí un momento y vamos a preparar la carne. Esta es carne para guisar, ya viene cortada en cubos medianos. Es una libra y alcanza para 2 personas. Yo siento que está un poquito grande el tamaño de la carne, entonces como quiera lo voy a cortar un poquito más para que quede más chiquita la carne. Y ya que está cortada, la dejamos un momento para revisar cómo van los tomates. Y ahora con un tenedor, con un cuchillo, revisamos si ya están suaves los tomates. Y vamos a agregar los chiles guajillo y los chiles de árbol. Vamos a apagar y los vamos a dejar por 5 minutos. Con una pala o cuchara sumerge bien los chiles y los tomates los puedes retirar e irlos pasando a una licuadora. Ahora a un sartén le agregas un poquito de aceite. Yo utilizo aceite de aguacate. Y aquí es donde vamos a ir agregando la carne. Y la vamos a sofreír en el aceite hasta que quede bien doradita. Y la carne solamente la vamos a condimentar con un poco de sal al gusto y de pimienta. Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Cuando la carne empieza a soltar su jugo, a mí me gusta taparlo para que quede más suave. Hay que esperar a que todo el jugo de la carne se evapore. Vuelves a tapar. Ya pasaron los 5 minutos y vamos a agregar los chiles a la licuadora. Condimentamos solamente con un cuarto de cucharadita de comino para que le dé más sabor. Y licuamos. Si queda muy espeso, le puedes agregar media taza o una taza de agua. Y continúas licuando hasta que quede bien líquido. No hay que dejar de revisar la carne porque cuando se evapore el jugo se te puede quemar. Así que ten cuidado. Ya nada más esperamos que esté bien doradita y le vamos a ir agregando el chile que licuamos. Yo lo hago por medio de un colador por si quedan semillas o pedazos del chile que no se licuaron bien. Tú le vas a poner la cantidad que tú quieras según que tan caldoso te gusta que quede. Ya agregamos toda la salsa de tomate y ahora vamos a tapar a esperar a que hierva. Y mientras, acá en un lado de la estufa, vamos a preparar unos frijoles. Igual le pongo un poquito de aceite de aguacate y voy a poner a sofreír un cuarto de cebolla picadito y un chile serrano. Yo tenía ya un poco de frijoles en bola, así que los voy a pasar y los voy a machacar. Mientras, vamos a ver cómo va la carne. La carne ya está lista, apagamos el fuego y ve qué delicia, queda riquísima. Ya también los frijoles están listos, así que ya tenemos una carne guisada y unos ricos frijolitos para comer. Y yo me estoy calentando unas tortillas de nopal y me voy a servir para comer, así que yo me quedo comiendo y a ti te dejo la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.